¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien y bueno, ¿quiénes habla? Tsunami. Muchachos, bueno, las personas que se preguntaban sobre el que hay de certificación, ya yo prácticamente ya cumplí en el batch 2, voy a cumplir, cumplo los requisitos, ¿verdad? En este caso sería 30 usuarios referidos y 200 spacing. Veamos, yo tengo, como pueden observar al principio, vamos a ir al principio donde dice home y como pueden observar tenemos 37 usuarios minando, ¿verdad? Y los dispersi, vamos a mi profile y donde dice mi dispersi tengo 202, ¿verdad? Vamos a darle en la parte de abajo y vamos a darle donde dice care certificación y vamos a darle a aplicar. Ahora sí nos dice mira lo que nos dice cuando nosotros vamos a seleccionar prácticamente ¿no? país o región, ¿vale? aquí pone su país o región, yo en mi caso pondría Colombia porque yo soy colombiano y tengo documentos de Colombia voy a poner Colombia dale, busco ahora entonces el país o región y busco Colombia por aquí Canadá, Australia, Perú, Colombia perfecto aquí busco el tipo de ID, pongo National Card mi nombre entero sería Jorge Vergara y el nombre y el número de identidad de Colombia vale, coloco esto y volvemos vale, entonces ya puse prácticamente mi número de identidad colombiana mi número, mi nombre y mi apellido vamos a darle a Next en este preciso instante ¿verdad? ahora nos pide que subamos una foto frontal ¿verdad? de lo que sería el documento de identidad prácticamente el documento de identidad frontal que sería la parte de delante de la de la de la documento me imagino que debe ser el documento, ¿no? creo que es lo que pide aquí ¿vale? voy a poner el documento voy a prender esto aquí vale, ya pondría lo que sería la foto central me imagino que después va a pedir una de mi cara de mi rostro vamos a darle a Subminup y aquí nos dice los Basing vamos a darle Yes y ahora nos dice que hemos enviado su ser full hemos enviado por completo lo que será el review ¿verdad? y nos dice ahora que return no sé si tenemos que ya creo que ahí debería estar todo, ¿no? entonces vamos a reenviarlo nuevamente para ver si sale algo diferente bueno, nuevamente lo voy a enviar voy a poner esto en modo avión de todas maneras la gente de mí me falla demasiado y voy a reenviarlo voy a darle a Subminup vamos a darle aquí donde dice esto para traducirlo para que ustedes vean lo que dice allí, ¿no? traductor buscamos lo que sería la cámara y traducimos esto presentar la solicitud tarifa de navas espaciales es de 200 el envío es irreversible asegúrate de que todos los datos proporcionados sean válidos sí, bueno aquí cuando le da sí bueno, ya lo hice ya creo que ya no hay problema sí, ya creo que ya está bien quería saber lo que me decía pero vamos a traducir esto ahora viste, nos dice que bueno, ya lo hicimos ya o sea que no hay problema ya ya aquí hicimos lo que fue el envío de los spacing prácticamente ya hicimos ya la la parte de de esto hay que esperar ahora a ver cuánto tiempo nos puede demorar lo que sería el key certificación ¿verdad? hasta el momento pues miren ahora lo que nos dice para que ustedes vean dice congratulations miren lo que nos sale ahora vamos a leerlo y nos da este mensaje de felicitaciones tu solicitud ha sido enviada lo revisaremos para usted lo antes posible regresa a la página de inicio y bueno muchachos esto es todo lo que hay que hacer hasta el momento ahora hay que esperar a que ellos acepten lo que serían mis documentos y que no haya ningún error gracias gracias Gracias.